Vengo a decirte bien de mi vida los sentimientos del corazón Mi alma está triste, mi alma te llora solamente por tu amor Chaparrita de mi vida, ramilletito de flor Que no recuerda la noche aquella cuando mi amor yo te declaré Que me dijiste cosas tan bellas que de ellas me enamoré Para mi era un imposible, yo de ti me enamoré Mi alma está triste, mi alma te llora solamente por tu amor Chaparrita de mi vida, ramilletito de flor Música Que no recuerda la noche aquella cuando mi amor yo te declaré Música Que me dijiste cosas tan bellas que de ellas me enamoré Para mi era un imposible, yo de ti me enamoré Música Mi alma está triste, mi alma te llora solamente por tu amor Chaparrita de mi vida, ramilletito de flor Música 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 Música